¿Cómo les paga las arcas municipales? Bueno, pues como les he dicho, no tengo el dato porque no se han aceptado ninguna de las penalidades y por tanto los 469.000 euros que hubo que pagar en su día no se van a ver descontados en ninguna cuantía, que es en definitiva lo que importa. ¿A cuánto va a ascender? Pues bueno, va a ascender a las costas, a las costas judiciales y al pago de, como les he dicho, al pago de los servicios del procurador que ha habido que interponer para llevarla a cabo. Las costas judiciales se han previsto, es una cantidad que además va a ser pequeña, porque se han previsto en un máximo de 1.000 euros. Yo tenía otra pregunta. A raíz de un poco de las generaciones de la Junta de Gobierno local de la semana pasada, donde se...